Oscar, te ha tocado. Vamos a ver cómo has hecho el número exacto. Ahora ha cogido 75 y lo ha multiplicado por 3. Da 225. Ahora ha cogido 225 y lo ha multiplicado por 2. Y le da 450. Ahora ha cogido 450. Y le va a sumar... 10. Coge la suma y le da 460. Muy bien, Oscar. Y ahora te queda solo un paso. 460 más 7. Muy bien. Y eso es igual a 460 y 7. ¿Bien o está? 4. 1, 2, 1. Y me. 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 Es igual.